Voy por el mundo sin rumbo fijo, no siento pena ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado, soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue en mi vida, fue en mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento, cuando por mente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida, si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras, hoy la que sea, pa' mí es igual ¡Ay, ay! ¡Ay, Michoacá, Calixto! ¡Guanajuato! ¡Siguelo! 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 ¡Ahí va, compadre Durango! Somos retesos, que al verse solos, quieren matarse o vengar su amor Por el contrario, yo la bendigo, por ese amor que una vez me dio ¡Ay! Si un día con otro, yo la encontrará, y me viniera pudiendo amor La perdonaba, que al fin sería, lo que en mi vida, las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida, si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras, hoy la que sea, pa' mí es igual ¡Órale, carajillo! Te invito a que entres a www.alclavo.com Donde encontrarás videos, músicas y chisme de farándula www.alclavo.com 83.8 FM ¡Entra ya! ¡Gracias! ¡Gracias!